Esta es la sala de exposición y de investigación Rubén Darío, que se encuentra ubicada en el segundo piso del Palacio de la Cultura, en el antiguo Centro Histórico en Managua. Aquí se puede encontrar documentos y manuscritos del poeta universal, que fueron donados por la Embajada de España en Nicaragua y que eran parte del archivo que guardaba Francisca Sánchez, compañera de Darío durante los últimos años de su vida. La sala, que está abierta al público de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, es un espacio de lectura para nacionales y extranjeros, pues hay libros del Príncipe de las Letras Castellanas en nueve diferentes idiomas. Aquí tenemos 60 documentos que nos fueron donados por la Embajada de España en Nicaragua, documentos pertenecientes al archivo personal de Rubén Darío, 60 documentos escaneados. Y también aquí tenemos la colección bibliográfica más grande a nivel mundial sobre Darío. En ella tenemos 4.440 volúmenes. En ella encontramos libros escritos por Rubén Darío, libros escritos por otros escritores modernistas, 51 en total entre centroamericanos, latinoamericanos, europeos. También dentro de la colección encontramos bibliografías sobre Rubén Darío. También encontramos críticas, estudios, ensayos, biografías, autobiografías, homenajes a Rubén Darío. También tenemos dentro de la colección ahí unas obras príncipes de Rubén Darío. Tenemos hasta la fecha, tenemos 26 títulos y 65 volúmenes o ejemplares. De estas obras príncipes son las primeras y segundas ediciones publicadas en vida del autor. También tenemos una colección completa de la revista Mundial Magazine, de la cual Darío fue director literario entre los años 1911 y 1914 en París. Director literario de dos revistas, Mundial Magazine y Elegancia. De Elegancia hasta la fecha no tenemos ningún número. En estas revistas lo que he leído era un número dedicado más que todo al género femenino. También hacía sus publicaciones ahí de cuentos y cosas de paradama. Eso es lo que tenemos dentro de esta colección. Dariana, también tenemos un archivo artical con aproximadamente 900 artículos que hemos ido levantando de periódicos, revistas, polestines, gacetas. Le hacemos su carpeta y los tenemos en debido orden alfabético, el cual también se lo brindamos al público. Esta exhibición permanente muestra parte de los 5.000 documentos que conforman el archivo Rubén Darío, propiedad de la Biblioteca Histórica Márquez de Valdecilla, de la Universidad Complutense de Madrid. La legación española realizó una reproducción digitalizada de estos, entre ellos cartas, postales, fotografías y hasta el nombramiento que hizo Colombia de Darío como cónsul de ese país en Argentina, 1893-1894. Un telegrama de 1910 que hizo el presidente Porfirio Díaz a Darío, entre otros valiosos archivos. La Sala Rubén Darío, que fue fundada el 4 de febrero de 1983, es poco visitada. Viene público, pero no mucho. Vienen bastantes estudiantes, ya ahorita que se inicia el año lectivo, vienen bastantes estudiantes secundarias de la universidad. Estudiantes de primaria atendemos y uno, dos, tres, cuatro investigadores italianos que vienen a buscar información sobre Darío. Y nos viene a veces público del exterior. Estudiantes que están haciendo tesis o maestría o monografía en el exterior nos vienen aquí a visitar. Nos han visitado del lado de Europa, de Italia, de los estados. Nos han visitado ahí buscando información de estudiantes. En este lugar también se encuentran archivos sonoros, entre ellos una entrevista a la compañera de Rubén, Doña Francisca Sánchez. Además de archivos fílmicos como la inauguración del monumento a Rubén Darío en 1933, se le suma 232 fotos digitalizadas del poeta, las cuales son muy apreciadas por estudiantes de secundaria, primaria, intelectuales y estudiosos de la vida y obra de Rubén Darío.